Estas son las mañaneras que cantamos y ven a unir, hoy por ser que el fruto santo te las cantamos de aquí. Despierta, mi piel despierta, mirate, ya amaneció, ya hay un pastor y nos miramos, y alguna ya se ve. Dios, una felicidad, te inspiraste, están tomando su papá.